Nos echamos todos, nos echamos Y hay algunos que están echando el juego Nos echamos de un día Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Un día que echaron un paracaídas, se llevó a limpiar a estudiación. Un día que echaron un paracaídas, se llevó a limpiar a estudiación, se llevó a limpiar a estudiación. Un día que echaron un paracaídas, se llevó a limpiar a estudiación. Música Gracias. Gracias. Gracias.